Música Bueno, pues aquí estamos en el gimnasio Iron Body Infinity Center Todos los muchachos que ven aquí dentro del gimnasio haciendo ejercicio Se están preparando para la competencia de Mixtelaredo Que se va a llevar a cabo en junio 2021 Así es que muchachos, muchachas, prepárense para este gran evento Mixtelaredo 2021 Música